tristemente nos enteramos de que la mañana de este lunes 26 de febrero a minutos de entrar al aire en venga la alegría ricardo casares habría sufrido un infarto en las instalaciones de televisión azteca por lo que rápidamente la producción la auxilió y ya está hospitalizado nos informan que desde que llegó a maquillaje el conductor mencionó que se sentía mal así como raro minutos después las alertas empezaron a encender pues él siguió presentando molestias de acuerdo con nuestra fuente minutos antes de entrar al aire ricardo solicitó ayuda al servicio médico y ellos detectaron lo que estaba ocurriendo por lo que llamaron a una ambulancia y lo trasladaron a un nosocomio cerca de las instalaciones del ajusco ante esto carlos quirarte entró de emergencia el matutino para llevar la sección de espectáculos al momento se conoce que ya está siendo atendido en el hospital y esperando a que mejore su estado de salud las redes sociales de tv azteca no se ha pronunciado respecto a este hecho se espera que el conductor esté fuera de peligro y pueda dar a conocer a la audiencia lo que le sucedió la mañana de este lunes 26 de febrero desde nuestra redacción esperamos que se recupere pronto abrazo solidario y y y y y y